¡Ay! En este consultorio en este 2019 comenzamos con las consultas. Ya abre y el día de hoy tenemos a una gran amiga, mi querida Marisol Santa Cruz. Bienvenida, gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Marisol? ¿Cómo te sientes el día de hoy? ¿Cuáles son tus emociones? Ay, pues bonitas, ¿eh? Pasando la Navidad siempre estás como lleno de bonitas emociones. Ya va a ser mi cumpleaños, el 31 de enero, para los que no tienen el regalo, lo compren. Ah, muy bien, aquí lo notamos, muy bien, excelente. Y siempre dicen que antes de tu cumpleaños te viene como un bajón. ¿Sí? De energía, exacto, 20 días antes de tu cumpleaños. Como que renaces el día de tu cumpleaños. Ah, muy bien. Mira, le vamos a hacer unos análisis, usted conoce este análisis, vamos a mostrarle algunas imágenes en donde usted nos va a tener que decir qué es. Por ejemplo, vea esta imagen, ¿qué ve en esta imagen? ¿Qué ve en esa imagen? Fíjate, una vez me lo hicieron y contesté. ¿Aprobó o reprobó? Pues contesté lo que voy a contestar ahorita, se me hace un vampiro. Un vampiro, anótene, doctor, anótene. Un vampiro, un vampiro. Murciélago, ¿no? No, un vampiro, un murciélago. Un murciélago, vampiro con alas, perfecto. La siguiente. Pues este sí es un murciélago totalmente. O sea, usted ve un murciélago en la anterior y un murciélago también en esta. Pues este es como más la mariposa. Tiene algo que ver con Batman. Está muy mal, doctor, está muy mal. Está muy mal, perdóneme, pero el ya no. ¿Esta es el personaje de Batman, Marisol? Es negativo. No, no, pero yo creo que es una mente un poco fantasiosa, que ves un poco más de... O sea, no ves un manchón, ves un murciélago, ¿no? Pues no sé usted qué ve. A ver, ¿qué ve en esta fotografía? ¡Ay! Que tiene que ir a mi salón, por favor, porque tiene las uñas horribles. ¿Qué opina de las personas que tienen las uñas así? Es que, fíjate que desde que tengo mi salón de belleza, me fijo en las uñas de las personas. Es una ya fijación. Entonces yo le digo, usted tiene que arreglarse las uñas porque son horribles y así no puede ser. O sea, imagínate tú un doctor, que, o sea, yo si tuviera que hacerle un diseño de imagen a un doctor y tiene estas uñas, yo, ¿tú seguirías yendo con él? No, es como un nutriólogo que esté pasando. Pueden analizar nuestras uñas, póngale un número a estas uñas y a esas uñas. Ah, estas, no, las dos tienen 10, ¿eh? Están bien lindas, están cuidadas, bien lindas. Muy bien, perfecto. Yo fui con Marisol Santa Cruz. Vamos a la siguiente, ¿qué opina de esta imagen? Ay, está muy bonito porque, bueno, fue cuando inauguré mi primer salón y yo creo que cuando te dedicas a hacer algo, lo tienes que hacer bien, ¿no? Así como el actor estudia, el conductor estudia, coloca su voz, ¿no? Es importante que si tú vas a poner un negocio de algo, sepas hacerlo. Y usted lo sabe, ya tiene nuevas sucursales, por cierto, está en el sur de la Ciudad de México. Vamos con la siguiente imagen, esta imagen, ¿qué significa para usted? ¿Qué ve aquí, qué ve ahí? Bueno, lo que pasa es que, bueno, es la imagen de una conocida revista en la que yo sí participé y me gustó. No, 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 ahí no tiene nada que ver eso. Pero, bueno, no, no, si ella ve eso es por algo, ¿por qué lo asocia con esa revista? Pues porque es como un poco clara la imagen hacia afuera. Nada está claro, Marisol. Marisol, sé por qué. Usted se acuerda. Bueno, adentro hay un tenis, hay una marca. De esto. ¡Ah, mamá! Marisol, ¿qué ve usted ahí en esa imagen? Pues yo la verdad veo que hay que cuidarse, que hay que hacer ejercicio. Que casi se está cayendo de la mesa, Marisol. Marisol, este, no, está bonita, la verdad, bueno. Y es muy bonito que le puedas decir a los nietos, vean, ¿no? Mira en mi cuerpazo. Miren a su abuela en cierta época de la vida. ¿Te arrepientes en algún momento de haber hecho esas fotografías? No, no, feliz. Yo la veo feliz porque yo creo, o sea, como la del Titanic, ¿no? Dice, esa es tu abuelita, ¿no? O sea, para mí es importante la belleza, siempre ha sido algo que me ha llamado mucho la atención. Por eso veo las uñas de las personas, por eso me fijo en cada detalle, ¿no? Y si traes el cabello bonito, si... ¿Como aquí? Si te ves linda, es bueno. Marisol, ¿haría otra vez alguna sesión bonita como esta de hace años? No. ¿Hace cuántos años esta sesión? No, ya la hice, fue... ¿Ay, cuándo fue? Ya no me acuerdo hace cuánto fue, pero... Hace varios años atrás. Como cuatro años. ¿Hace cuatro años? Cuatro. Vean, por favor, el cuerpazo de Marisol. Yo tengo que decirle que usted la vamos a dar de alta. Ay, gracias. Fue un dejo de vanidad muy grande, pero la verdad muy contenta porque yo creo que vale la pena no lo volver... Yo creo que no lo volvería a hacer porque ya lo hice una vez y tampoco he choteo, tampoco me dedico a esto. Yo digo, soy una actriz muy preparada que desde los 15 años gano premios como actriz. Entonces creo que esto fue muy lindo, pero creo que lo que me conviene es hacer lo que me gusta y lo que sé hacer, que no es precisamente esto. Digo, la verdad me ayudaron y te vas a hacer fotos. Y te vas a hacer fotos. Nos gustó muchísimo Marisol, gracias por haber venido a esta consulta. Usted está dada de alta. Gracias Marisol. Dada de alta y vayan a visitarla a su salón de belleza porque hace cambio de imagen, uñas y muchas cosas más. Marisol, ¿se quieren ver así? ¿Ah, sí? Vayan con Marisol. Yo las ayudo. Ahí está. Gracias Marisol. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.